Hola amigos de Inciso 1, hoy nos encontramos con el Dr. Asa del Maradellano para que nos platique un poquito más desde el punto de vista médico, cómo se ha vivido esta pandemia de COVID-19, ya que hemos estado desde hace un año y medio viviéndola. Bien doctor, empecemos con la primera pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia como médico en primera línea ante el COVID-19? Bueno, pues es algo que hasta ahorita estamos atacándolo de una manera con protocolo, porque no hay algo que evite o cure esta enfermedad. Vemos casos todos los días nuevos, casos diferentes, es algo totalmente nuevo en el ámbito tanto en el sector salud, en lo social, inclusive hasta en lo emocional cuando el paciente es enfermo. ¿Esto cómo le ha afectado a usted de manera física o psicológica? En todos los aspectos, tanto emocional y física, ha afectado muchísimo tanto a mí como a mis compañeros que estamos hacia el frente, como primera línea. Físicamente, pues, ¿qué te puedo decir? Me ha bajado de peso la mayoría de los compañeros, porque nos vemos afectados por la misma enfermedad y en lo emocional es devastador. Cuando un paciente dice doctor, confío en usted, y son sus últimas palabras y se las dirigen a nosotros y no al familiar, tenemos que ir inclusive hasta con terapia psicológica, porque es demasiado el sentimiento emocional que sentimos con el paciente. Llevamos ya un año y medio, como lo mencioné al principio. ¿Usted ha visto algún cambio en la situación? Sí, hemos visto gran cambio. O sea, cuando inició era totalmente nuevo, no sabíamos ni por dónde empezar esta enfermedad, cómo atacarla. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vemos que ciertos medicamentos funcionan mejor con los pacientes y con otros. Inclusive, ya hay una guía práctica clínica en México, ya existe, acaban de sacarla recientemente. Ya estadificamos la enfermedad por fases para poder atacarla mejor. Entonces, hay ciertas fases que podemos detectar al paciente en qué fase está y en qué medicamento funciona mejor. O sea, hubo muchas cosas inciertas, mucha incertidumbre. Ahorita ya podemos decir que ya hay un protocolo así para atacar al paciente enfermo de esta enfermedad. ¿De qué manera se les preparó a ustedes? Porque es algo totalmente nuevo. Hubo siempre cursos, siempre a la vanguardia, checando siempre, observando tanto guías prácticas clínicas como aquí, en Estados Unidos, en este caso China, que fue el de mayor auge. Que ellos fueron los pioneros de esto. Entonces, en colaboración con diferentes países del mundo, estuvimos viendo cuál fue el protocolo a seguir en cada paciente. Entonces, sí, estuvimos actualizándonos constantemente, tanto a nivel nacional, a nivel internacional, y apoyándonos con diferentes países para llegar a la solución de esto. Bien, doctor. Actualmente hemos visto que han elevado los casos, y ya no solamente en las personas de mayor edad, sino también en jóvenes y en algunos que ya están vacunados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ya no vemos tantos casos en las personas adultas o adultas mayores. Entonces, creemos que es por la fase de la vacunación, ¿verdad? Que de cierta manera se protege. No evita que te dé la enfermedad, y si te da, son síntomas menores. A pesar de que hubo gran respuesta, existen jóvenes que no se quisieron ni ir a vacunar. Por el tabú del miedo de que te van a implantar un microchip y que no sé qué tanto más dicen ahí. Pero lo correcto es aplicarse la vacuna. ¿Qué le recomienda a la población ante esta situación? Lo que siempre hemos dicho desde un principio, seguir los protocolos de sanitización, la sana distancia. Es un virus que no te va a contagiar si estamos a un metro y medio. Podemos andar sin cubrebocas con una distancia de un metro y medio y no nos va a suceder absolutamente nada. Entonces, entre menos contacto tengamos, el correcto lavado de manos, inclusive con agua y jabón se muere este bicho. Para sanitizar nuestros objetos que utilizamos adicionalmente, como rulo, pulseras, nuestras llaves, las monedas, que son lo que más se manipula. Créeme, con eso vamos a evitar, vamos a cuidarnos, obviamente con nuestro cubrebocas. Las medidas de seguridad son las mismas y son las que nos van a ayudar a evitar que esto se siga expandiendo. Gracias, doctor, por brindarnos un poquito más de la información sobre la situación que se está viviendo de la pandemia. Amigos, ya escucharon las indicaciones. Seguir cuidándonos, usando lo que es el cubrebocas, la sana distancia, el gel antibacterial, lavarse las manos y todas las indicaciones que nos están dando el sector salud. Mi nombre es Veránica Molina, aquí en Inciso 1.